Me quedo con activo ya Bienvenido gente a su resumen semanal de noticias aquí en Bastión Fénix Como todos los viernes verdad, resumen de las noticias más relevantes En lo que se refiere a videojuegos, un poquito de cine, un poquito de anime y demás Como siempre aquí les saludo a su amigo Sendo Y hoy tenemos nuevamente a Darwin Game Room, William Brenes Para las noticias de la semana Entonces es un honor para mí el estar acá nuevamente en los estudios de Bastión Fénix Y a lo que vinimos verdad A tomar café Por ahí es café fixo No, no, pero ya en serio Agradecer siempre a William Que nos está ayudando esporádicamente aquí con el noticiero Como siempre agradecer a la gente de Level Up Que nos ayuda con la difusión del programa Y agradecer a Calli Que hoy como todos los viernes y miércoles Está en la consola de mandos Entonces si pasa alguna torta Ya saben a quien echarle la culpa Vamos a pasar de lleno con lo que es el resumen de noticias de esta jornada Que la verdad hay bastantes noticias Y aparte que hay bastantes noticias Hay bastantes trailers interesantes Entonces hay una mezcla curiosa de elementos Ha sido una semana bastante movida en realidad Bastante buenas noticias Así que espero que lo disfruten bastante el día de hoy Curiosamente, bueno, saludos a Edwin Que nos está viendo Y de igual manera saludos a Beth Que también está disfrutando el programa Que bueno que estén con nosotros Vamos a comenzar la ronda de noticias con trailers ¿Verdad? Como faltaba más El primer trailer del que vamos a hablar es Ni más ni menos que El trailer de Kino Marx Esto sucedió el domingo pasado Domingo pasado En lo que fue La Disney Expo D D23, perdón Correcto Sí, la D23 Es como un momento Disney XD Ok, no De Japón se mostró lo que es un nuevo trailer de Kino Marx 3 La verdad Bastantes cosas interesantes Como podemos ver ya aquí en pantalla Una de las sorpresas es que Maluxia Que era el villano principal de Kino Marx Está de vuelta Cosa que es extraño Porque Kino Marx Que debería estar muerto Pero este aparte de que Parece Maluxia Y que eso nos va a traer todavía Más preguntas Pues la saga Kino Marx Siempre se caracteriza Ya había visto un previo de lo que eran los movies nuevos Pero ahorita con un poco más de detalle El mundo de Toy Story Que como pueden ver Se ve Incluso mejor que la película Sí, es simplemente increíble El apartado gráfico para este juego Lo que está presentando Es definitivamente de primer nivel Me imagino que para un Playstation 4 Pro A ver si Pero increíble Sí, sí Aparte del mundo de Toy Story Tenemos lo que es el mundo de Monster Inc Que aquí tenemos a Zully Y se me olvidó el nombre de la chiquita Bu, bu Bueno, no sé Bu es No te dicen el hombre Yo creo que solo es Bu Solo le dicen Bu, ¿verdad? Yo hace mucho que vi Monster Inc Sí, la verdad Bastante interesante Veo que Pixar está Cantando fuerte En lo que es En los mundos de Kino Marx Y aparte de eso Aquí podemos ver un poco de gameplay Algo que me hace gracia Es el hecho de que ahora Sora interactúa todavía más Con el escenario Él toma partes como de De las cosas que están Despergadas en el escenario Y las convierte en armas Las une junto con la quible Y entonces logra Más posibilidades de ataque Eso me gusta mucho Las ventajas de las consolas modernas A la hora de tener ya Más poderío gráfico Y más cobertamente de procesamiento Nos da la oportunidad De vivir ese tipo de cosas Que tal vez en épocas de Play 2 Eran un sueño Luego aquí vimos el mundo De Rapunzel De Reals Y vemos que ahora Ariel es Un sumo O sea Que ojalá Nos traiga como buena noticia Que ya no va a haber Mundo de la sirenita Pero bueno Ojalá Sería bastante bueno Sí, sí La verdad El juego se ve bastante chiva Hay un rumor Que corre por ahí De que en el E3 De este año Ya Square Enix Va a Más La escena Es lo mejor Es simplemente Hay un rumor De que en el E3 De este año Ya Square Enix Va a revelar La fecha Oficial de salida De momento El juego sigue Fechado para el 2018 Pero no dice Ni día ni mes Vemos que ya Hace acierto Y que en el E3 De este año Nos digan Para cuando tenemos Kingdom Hearts Siempre y cuando sea Este Aunque sea Para tenerlo debajo El arbolito de navidad Pero que llegue en 2018 Sí, por favor Que llegue en el 2018 Es algo que los fans De Kingdom Hearts Han estado esperando Desde hace muchísimo tiempo Ya Con mucha emoción Y ya estamos cansados De solo Versiones remasterizadas Vamos Algo nuevo Sí Aquí están los bichos De Drip of Distance También Se salen ahí Como sumos Y Vanitas Otra Jodiendo La verdad Está bastante chiva El trailer De Kingdom Hearts Y ojalá Que Saludos a Thomas Drew Que dice Pero que es esto También viernes Sí, Thomas Nosotros tenemos Lo que es El programa Café Pixelado Miércoles Es un programa De discusión Y los viernes Tenemos El resumen De las noticias De la semana Entonces Para que también Tengas ahí El dato De que Tanto miércoles Como viernes Tenemos Ya sea Resumen Y programa Discusión Así que Si está cansado De estar viendo Noticias de política Durante la semana Pues ya sabe Que los viernes Tiene una opción Diferente De noticias Geek Acá con nosotros En Café Pixelado Exactamente Bueno Vamos con otro tráiler Es el tráiler De el más reciente Blast Blue Cross Tag Battle Que aparte del tráiler Que ya nos presenta Los primeros personajes Ya de pago De lo que son los DLC Recordemos que Ya habían tenido Un tráiler Donde decían Que Blake Peladona De esta saga Ruby Y la otra También de Ruby La Matcha Como se llama Eran DLC gratuitos Después de tanta polémica Y que la mitad del roster Básicamente hay que descargarlos Claro Bastante criticaron La última La pusiera que estudiamos Dos o tres semanas Que la pelada De la semana La pelada De la semana Ahora ya tenemos Algunos personajes DLC Vemos que parte De Blast Blue Viene de Platinum De Finch Que la verdad Ves Siendo yo jugador De Blast Blue Había en otros Moles que tiene El mundo necesitaba El trapito Verdad Es lo que está Demorado Pero es que También es un trapito Si es una chavala Pero tiene el alma De un mae Adentro Y una chavala Y otra mae Eso me suena Como un trapito Luego tenemos Este personaje Ori de On the Uniting Bird Este Genial Yo les cojo De la pena Wow De verdad Es increíble Es fácil Sin embargo Si lo comparas Un poco Con lo que es Blast Blue En el Yoke De la curva De aprendizaje Es corta Más si has jugado Juegos como Persona 4 Que es lo que estamos Viendo ahorita En pantalla Y aquí está Kangy Otro personaje Persona Mucha gente Molesta El hecho De que Estos personajes Sean de los ex Correcto Son personas Que uno espera Y son personajes Que ya están disponibles De primera entrada En otras entregas De otros juegos Así que Es como Blanca Verdad Que anunciaron El otro detalle Con Blast Blue Cross Tag Battle Es que ya anunciaron Cuanto van a costar Los DLCs Cada DLC Va a costar 6 dólares Por personaje O bien Paquetes De 3 dólares Perdón Paquetes De 3 personajes A 15 dólares Y también Hay un paquete Que es el más Adecuado Para que compren Si les interesa Este juego Que es Todos los personajes DLC Por 24 dólares En un paquete Masivo La verdad Eso suena Como una mejor opción Porque si compran Cada personaje Pues se paró Es la opción Inteligente En realidad Sale muy caro Es mucho Es un abuso Yo sigo creyendo Hace la fecha Que pagar 6 dólares Por un personaje Es un abuso Yo espero Que Art System Wars En serio Haga conciencia De que De lo mucho Que ha molestado A esta política La gente De los personajes DLC Para este juego Porque Realmente El juego De ahí Ojalá que no lo vendan A precio completo Porque te imaginas Lo que es pagar 60 dólares Más 24 Por desbloquear El roster Correcto Además Si ellos están pensando En convertirlo En algo competitivo Eventualmente Llevarlo a una EO No creo que la gente Se interese tanto En ese tipo de juego Y el jugador promedio Digamos el jugador casual No va a gastar Tanto dinero en eso Así que A nivel masivo No lo veo como Una estrategia Inteligente Por parte de Art System Wars No para nada El juego sale el 31 de mayo En Japón Y el 5 de junio A nivel mundial Vamos con otro trailer Vamos a pasar Con el trailer De un juego Que salió justamente Ayer Y que nuestro buen amigo Edwin Nos estuvo streameando En estos días Se trata de El trailer El trailer Perdón Del remake De Cycle Man Que se ve Hermoso Este juego Yo la verdad Me lo voy a Comprar apenas Eso para mi Fue una sorpresa Digamos Todo lo que fue 2017 Y ahora 2018 Parece que Los retros Están de vuelta Es como una tendencia Ya Siento que Crash Marcó esa pauta Y ahorita Tenemos entregas Como estas Que sencillamente A los fans A los fans viejitos A nosotros Que tenemos Un poquito De 25 Más para arriba Pues nos toca Nos toca el corazón Y las personas Que en su momento Jugaron Secret of Mana Recordarán Lo bello Que es este juego Yo creo que es El único juego Square Enic Que podríamos comparar Con un A Link to the Past En aquel entonces En lo que es Batalla en tiempo real ¿Verdad? Pero eso tenía Este encanto De poder Jugar en una versión Multiplayer Hasta cierto punto Entonces es Yo que estaba viendo El streaming Que estaba realizando Nuestro amigo Valkyrie Edwin Algunos detalles En lo poco que vi Del gameplay Que estaba realizando Él Me encantaron El hecho de que La música Que si bien es cierto Está premasterizada Sigue teniendo Ese Esa vibra Que le saca Uno de las lágrimas De recordar El original El gameplay Está bastante pulido De hecho Estaba viendo El mismo Edwin Estaba comentando Que el juego Se siente muy fluido Se siente bastante natural Además de que El precio Es bastante accesible Son 40 dólares Así que Si nunca lo he jugado O sea Si usted es nuevo Para lo que son La serie Los Mana Porque son bastantes Definitivamente Ese es un muy buen comienzo Sí, sí, sí Yo la verdad Apenas pueda Me lo voy a comprar Eh Dice Edwin Sí, muy bien Estoy haciendo Let's play sin efecto Entonces ahí pueden Ahí pueden chequear En el perfil de Edwin Ver un poquito La verdad Está bastante Y como dijo William Es un excelente Es un excelente RPG Que si ustedes No han tenido la oportunidad De probar el original Bueno Es una buena opción Y hemos tenido últimamente Como opciones ahí Medio recto Como fue I Am Setsuna Que también estuvo Para el Playstation 4 Que recuerda mucho A Chrono Trigger ¿Verdad? En su forma de juego Porque como juego Queda debiendo un poquito Pero ya Secret of Mana Es otro nivel Sí, Secret of Mana Es un RPG Es un clásico Que todo videojugador Tiene que jugar Antes de volver Definitivamente Ok Vamos con un trailer nuevo De Kirby Star Allies Y yo la verdad No he visto el trailer Pero me hace gracia El hecho de que Kirby ahora casi Que está tirando Juegos anuales Sí, sí, sí Sin embargo Nintendo Bueno Algo que hace Nintendo Diferente a otras compañías Es que siempre Renueva A pesar de ser La misma franquicia Trata de buscar Darle un sabor Diferente al juego Sí, es cierto Es cierto Algo que siempre Ha caracterizado a Kirby Es en efecto Es el mismo personaje De cada juego Es casi que igual Pero siempre tiene Alguna cosita Que hace que Que cambie Por completo la experiencia De hecho A mí me gustó mucho Kirby Epic Jam Para Wii Eso es muy bueno Y es muy original ¿Verdad? Sí, es muy original La forma en que uno juega Con ese tiempo No sé que es el asunto De Nintendo Con la lana ¿Verdad? También tuvimos Un juego de Yoshi Muy similar Estéticamente al menos Sí Pero El Epic Jam Creo que es Epic Jam No Willy Ward Willy Ward Willy Ward Muy lindo también Son juegos bonitos Y de hecho El nuevo juego De Yoshi Que ahora es con cartones Me huele a que Va a tener Su compatibilidad Con cierto elemento De Nintendo ¿Verdad? Ya comentamos la otra vez Sí, está bonito Un nuevo juego Kirby Este Dice Vivi Siles Hola Vengo a saludar Frank Astorga Vivi Hola I love you No Frank Que está Hoy está Vacaciones Por ahí anda Entre los comentarios Saludos también A Alexandra Costa La bofetada De Nintendo A Squaresoft No sé a qué Se refiere con eso La bofetada De Nintendo A Squaresoft Ah Que el hecho De que De que tal vez Ciclo de Mana No esté para consolas De No esté para el Switch No sé La verdad No lo sé No lo sé No diría Que por una cuestión De estrategia de mercado Porque Nintendo Switch Habría que ver Pero de momento Tampoco se descarta Un port Tampoco se descarta Un port Vamos a pasar Bueno ahí teníamos Un nuevo trailer De Kirby Todavía no hay fecha O al menos no Si si hay fecha Ok Ya ahorita Calle Me confirma Cuando la fecha De salida De este nuevo De Kirby Vamos a pasar Con un trailer De Valkyria Chronicles 4 Que Valkyria Chronicles Es una saga Bastante Conocida Popular en Japón Y que Poco a poco Va a tener Cada vez más fuerza Aquí en Occidente Valkyria Chronicles 4 Este Va a salir Para Nintendo Switch Creo que No Mentira No es exclusivo Porque por ahí Vi que también Va a estar disponible Para Play 4 Y que De la mano Nintendo Justamente Porque este Lo sacamos De la página De Nintendo Tenemos este nuevo trailer De Valkyria Chronicles 4 Que la verdad Está bastante Interesante El juego Hay que ver Que Después de lo que Fue el fiasco De Valkyria Revolution No le gustó Para nada Visega llegó Y dijo No, no Volvamos A lo que No sabemos Hacer bien Con esta saga Otra vez Estrategia Volviendo Es un estilo Que gusta A mi De forma personal Me gusta mucho Ese estilo De Prategia Militar Japonés Es muy llamativo Los juegos Japoneses Se conocen Por ese estilo ¿Verdad? Anime Es bastante Bastante Llamativo Así que Para los fans Del anime Es algo De muy buen Ver Al menos Sí, sí Eh Alexander Acosta Dice Pregunta Que si El juego En el siglo Humana No va a estar Perdón Juan Manuel Gabriel Juan Manuel Gabriel Valerio Es el que pregunta Que si Que no va a salir Para Switch Sí Pareciera que sí No Por ahí había un rumor De que posiblemente Si salga también En Switch Pero en el momento El lanzamiento fue Por ahora en Playstation 4 Se espera Que luego salga en Switch Tiene El motor gráfico No está muy allá No, no, no Yo lo veo bastante viable De que salga en Switch Hay que tomar en cuenta Que en esto Nada está escrito En piedra ¿Verdad? Si ustedes recuerdan Años atrás Yo soy uno de los que Tiene un juego De Resident Evil 4 Pero Nintendo Gamecube Que dice Only 4 Alexander no Este juego Dice que este juego No sale nada De Nintendo Pero Alexander Este juego Si va a estar Para Switch El Valkyria Chronicles 4 Entonces Ya con eso Hay un quiebre ¿Verdad? Porque es cierto Que antes era Como una exclusiva De Sony Pero ahora resulta Que también va a estar Para Switch Al final No es una cuestión De fanbase Sino que es una cuestión De plata ¿Verdad? Y ellos están yendo Lo que venda más Igual pasaba Como Monster Hunter Ah bueno Kylie nos confirmó Que el Kirby Sale el 16 de marzo Ya ahorita En tierras niponas ¿Verdad? Tierras niponas Pero La serie de Kirby Nunca ha sido algo Muy difícil de localizar No, no, no En lo absoluto Y no creo que el Port Para América Dure un año Ni mucho menos Valkyria Chronicles 4 Sale el 21 de marzo Por cierto Entonces Chequen por si les interesa El juego Luego tenemos Un trailer nuevo De Lo que es Street Fighter 5 Arcade Edition Ni más ni menos Que presentando A nuestro Buen amigo Blanca Recordemos que Directamente Desde el trópico De Brasil Directamente Desde el trópico De Brasil Es brasileño Sí El stage De hecho En Amazonas Recordemos que El Street Fighter Acá Edition Es La nueva Interacción De Street Fighter 5 Como siempre pasa Con Capcom La segunda versión Del primer juego Que Nos va a traer Aparte de Sakura Ya revelaron Cuál es el segundo Personaje De la tercera temporada Que es el Blanca Ya se revelaron Todos Pero poco El segundo El salir Ahí los van Desbloqueando El desbloquearse Es blanca Que como pueden ver Ahora viene más Peludo Más peludo Y se ve como Más bestia Tal vez es por El exceso De pelo Siento yo Que el tipo De movimientos Más Como abiertos Siento que cambió Mucho la modalidad De juego Si No es tan tieso Como antes Habrá que ver Que tal Si Lo que se puede ver En el trailer Bueno En lo que es El V-Trigger Tienes Este En el V-Trigger 1 Es lo que hace Es que Deja la electricidad Cargada En todos los movimientos Entonces Más daño Con eso Y en este Segundo El mal tiene Un spinning Ilimitado Y lo puede llevar A este Hasta Borde De la pantalla Si A mi No personal Nunca me ha gustado Blanca Como personaje No soy muy bueno Con el Pero Hay gente No A mi Siempre me ha parecido Interesante La capacidad De Blanca De morder A la gente En la cabeza Se aprecia Es curioso La verdad Bienvenido sea Este Blanca Va a estar disponible A partir del 20 De febrero Entonces Si ustedes Tienen El 5 Alka Edition Ya saben Que pueden Descargar A Blanca Para esa fecha Y bueno Obviamente Todos los personajes Que ya estaban En las temporadas unidos Y Sakurita Por supuesto Eh Alexander Bueno No tenemos ahorita Más comentarios Pregunta Que hace Carlos Alvarado Ahí Haciendo campaña Haciendo campaña Por supuesto Ah la pregunta Es quien Dice este Que se parece A Carlos Alvarado Obviamente El madre Que parece Pocahontas No es ¿Verdad? Yo ¿Qué pasa? Yo no me parezco A Carlos Alvarado No me inventé Pero bueno De hecho Carlos Alvarado A las 10 y media Está aquí En Heredia En un palco Ok Está invitado No sé Esta es la primera persona Que dice que yo me parezco Esto no es campaña Del PAC ¿Verdad? Ni mucho menos Así que No, no, no No lo tomo Pero ahí Nada que ver Pero bueno Si me parezco Si me parezco Al Al candidato Hablando de gente Parecida En unos screenshots Que han salido En Facebook Curiosamente Fabricio Alvarado Me parece un poco A cierto individuo Que ya no está En el grupo De Vitor Es cierto Es cierto Claro Ah, pero Como con 10 kilos Menos de cachete Bueno Dejemos La discreción Al de un lado Casi que lo diste A la parte De mi trono Esto no es de boca en boca No, no, no Dejemos de la vara Para otro día Vamos con Unos videos nuevos Que presentó Nintendo Nuestros días Sobre Nintendo La O Que realmente Son unos Videos bastante Interesantes Porque Hay gente Que todavía No logra Discernir Que diablos Es esta Brujería Que está Haciendo Nintendo Con los cartones Hay un detalle Bastante importante Yo quiero aclararle Eso a la gente Más que todo A esos jugadores Que se quejan De Nintendo La O Que tienen Como más de 20 años Yo quiero que vean A las personas Que salen jugando Con él Que le tomen Un especial detalle ¿Verdad? Y no sé Digo Vean esas manitas Pequeñas De infantes Bueno Y el papá Ayudándole Y el papá Ayudándole Es un claro ejemplo De que Usted no es El público Meta Entienda Entienda Videojugador De Nintendo Este juego Está hecho Para que Usted Que es un videojugador De Nintendo Veterano Se siente jugar Con sus hijos No para que Un gordo Trentón Amargado Por la vida Se ponga A hacer cosas Y si usted Es un gordo Trentón Ojalá Que tenga hijos Para que pueda Compartir Ojalá Y si no puede Seguir jugando World Warcraft Nadie se va a nojar Por eso Exactamente Yo la verdad A mí me gustó Mucho Estos videos Que lanzó Nintendo En estos días Sobre Nintendo Porque Ahora sí Explican Conmigo Mucho detalle Como es Que funcionan Y se ve Bastante divertido De hecho La utilidad De la cámara Que es la primera vez Que verdaderamente Van a dar un uso útil A la cámara Porque Seamos honestos One two switch Es una porquería Y lo siento Por la gente Que lo compró Es una porquería No hay forma No hay forma De defenderlo Pero ya esto Es diferente Es súper bonito Esto que se ve Acá ahorita En pantalla De verdad De que incluso Se puede mover En la oscuridad Me parece genial Sí, sí, sí Yo lo que estaba viendo Es que primero La unión del Joy-Con Con los cartones Forman los que se llaman Los Toy-Con Y así es como Nintendo Está bautizando A estas creaciones Y aparte de eso Este Hay algunos detalles Muy curiosos Como el hecho De que en efecto El HD Rumble Que está manejando Ahorita Nintendo Para lo que es Los controles Es el que hace Toda esta magia Y a mí me parece Sencillamente Increíble El hecho De que Con la más mínima Vibración El control Logre hacer Tanto Y es que Nos presentan El concepto De HD Rumble Pero al final No lo habíamos Entendido tanto Porque el Rumble Es algo que hemos tenido Desde siempre Hemos dicho Bueno, pero ¿Cuál es la diferencia? Siento que vivir Un poquito menos Más bien Y realmente Se ve La inteligencia Del asunto ¿Verdad? Sí, es increíble Los videos Están Bastante completos Muy explicativos Sobre cómo funciona Cada uno De los dispositivos De Nintendo Los Toy-Con Incluso está el hecho De que Aquí en el trailer Se fue A apreciar Que vos puedes Desde el mismo Switch Ver exactamente Cómo es que funciona ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando Dentro de mi cajita De cartón? ¿Qué clase de brujería Está sucediendo Y ahora Tiene un poco más De sentido Es divertido Tal vez Lo que yo vería En mi crítica Sería un poquito En la durabilidad ¿Verdad? No dejan de ser Pieces de cartón Y los niños No dejan de ser niños Pero al mismo tiempo Yo pienso Bueno, es una buena opción O una buena estrategia De Nintendo Para que sigan comprando Igual No necesariamente Tienen que seguir comprando Porque son cartones Comunes y cifras Pueden usar los moldes No sé Incluso hoy en la mañana Viendo ese trailer Pensé en algún ñoño Haciendo esto Con una impresora 3D Yo se los pongo así Alguien que sea Que realmente sí sea Que sí tenga talento Con esto del arte attack Sí, sí, sí Puede hacer cosas maravillosas Ven que los cartones Son súper personalizables ¿Verdad? Ustedes pueden pasar Horas de horas ¿Y lo que voy a decir? Horas de horas Incluso el hecho De poder agregar objetos Como lo que son Este Hojas ¿Verdad? O incluso hasta No faltará el que les agregue Esta peluche Correcto Y eso es una forma bonita De volver a traer A la familia A Nintendo Sí Porque desde el Nintendo Wii No hemos vuelto Perdón A tener esa experiencia Familiar Donde incluso La abuelita Estaba jugando En un balance board ¿Verdad? Etcétera Etcétera Y ahorita Esa es una buena opción Nuevamente Como vos dijiste Para que papá Se siente con su niñito A jugar Para que mamá Este ahí Pintando ¿Verdad? Etcétera Me parece bonito Me parece algo Bastante bonito Por parte de Nintendo Yo siento que Que Nintendo Está apuntando muy bien Con Nintendo La interactividad Es bastante Realmente Como dices William Es un dispositivo Que está hecho Para que vos compartas Con tu familia Ya sea que tal vez Mentira Que tu papá Se va a sentar a jugar ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero por qué no Que te ayude A armar la caja Ya eso es algo E igual Nintendo Que ahí va a terminar Usándolos No hace el Que otra cosa Igual Nintendo No está dejando de lado A su fanbase ¿Verdad? Sabemos que Ya tenemos juegos Como Doom Incluso Hay bastante sangre Ahorita en Nintendo Como para que nos estemos Quejando De que los chiquitos Tengan con que jugar Saludos a Saludos a Saludos el maroto Que se nos unió El stream Eso Saúl Dice que Que les pareció El trailer nuevo De Kingdom Hearts 3 Mira Saúl A mi El trailer me encantó La verdad Yo soy uno De los que estoy deseando Ya que salga De una vez por todas Kingdom Hearts 3 Para cerrar este ciclo Y también porque Bueno También está el hecho De que a mi me encanta Toy Story Y uno de los highlights Del trailer Es Toy Story Entonces ya con eso Es un juego Bueno Es una película Que marcó diferencias La verdad Es la primera película Animada de Pixar y muchos crecimos con Toy Story yo Toy Story está entre mis películas yo les voy honesto, yo en mi cuarto yo tengo a un Buzz Lightyear a un Woody y a un Zorg porque a mi Toy Story de forma personal me encanta si, que guay si, si hasta la fecha como te digo Saúl, a mi me gustó mucho este, el trailer de King of Hearts 3 de hecho no se si Calle lo tenía por ahí pero también de esos no, pero el otro, el de la pieza jiki nada mas un detalle que se me fue es que en otro trailer que también en esos días ya se aprecia cual es la canción que se llama Don't Think Twice entonces ahí lo pueden buscar en el canal de Square Enix pueden escuchar tanto la versión en japonés como en inglés lo que va a ser por fin la pieza nueva ya era demasiado reutilizar una y otra vez Simple and Clean y sanctuary ya era demasiado saludos a Hernán Charly que nos está viendo que bueno que nos estés viendo pedazo desgraciado que no me avisó que estaba en Costa Rica dice ya aquí todos somos gordos treitones no insulten el 90% de nuestro público bueno aquí los dos presentes de verdad jajaja jajaja pero si eh Nintendo Labo la verdad está recuerden que esto sale para el 20 de abril entonces correcto este del Toyko House me produjo súper gracioso la verdad es el de los más creativos no sé que se fuman en Japón pero fueron tres videos ahí los pueden chequear igual en el canal de Nintendo son súper explicativos si tienen alguna duda cómo funcionan los labos estos videos básicamente se las evacuamos sin ningún color vamos a pasar ahora con veamos veamos el trailer nuevo de SNK Heroes uh waifus tactic prensing que o como como ya hemos comentado otras veces este este extraño juego salió quien sabe de la nada porque nadie se lo esperaba donde las protagonistas son las chicas de SNK más concretamente yo estoy seguro de que algún muchacho en Japón desde que estaba en el colegio soñaba con esto y su sueño era llegar a trabar en este proyecto hasta que se le hizo si en base al 40 aniversario de SNK está lanzando este juego de peleas donde los protagonistas son simplemente vi personajes femeninos verdad más que todo las chicas muy conocidas muy icónicos todas si y en este nuevo trailer vemos que tenemos cualquier cantidad de trajes desde los más cochinos hasta los más conservadores para para el enco si verdad incluso hasta los que les gustan las vacas por ahí tenemos si si entonces como ya se había visto Nakurumi ya se unió entre los personajes revelados aquí tenemos un poquito más de gameplay y aparte de eso y los trajes que como ya mencioné hay varios trajes nuevos un traje nuevo bueno yo creo que es un traje nuevo para Mike que es una especie como de bellosa hay un traje nuevo hay un traje nuevo para Leona verdad que es básicamente el traje Heidre pero sin pantalones correcto y con más escote y uno de Wolveroles para Yuri este de Atena que es la Atena clásica de Wolver definitivamente sus fanservice verdad tal cual tal cual y no me quejo no me estoy quejando no no nadie se queja no se faltara la Anita Sarkisian y la feminazi de turno verdad que diga que ay es que este juego es objetivación sexual de la mujer y no se que no se cuanto pero es Japón por el amor de Dios o sea no y del mismo modo los personajes masculinos siempre han salido con pantalones de cuero ajustado o sin camisa etc etc y nadie se queja no sé si se quejan tanto los personajes acá recuerden que Urien en Street Fighter 3 pelea solo en tanga si 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 por dicha no había tanto movimiento dice Edwin Wife of Wars Team Atenas muy bien Edwin yo voy víncula víncula Nakururo porque a mi me gusta el delito ok a mi me gusta el delito y ya sé que el pani me va a caer pero bueno si para la gente del FBI que nos está viendo eso es una broma es una broma por favor no me vengan a buscar con un tipo con gafas negras y me digan señor Andrés venga por acá por favor bueno aparte del trailer de SNK de Heroines tenemos nuevos trailers de para Emblem Wagers ah bueno olvidaba decirles que el Nintendo lao aparte de lo que es los cartoncitos va a salir en la línea de washi tapes y ya con eso Penny ya se van a ordenar como 40 vean aquí el primero de marzo cumplo año hace tres semanas lo obtidió verdad lo obtidió así oficialmente acá y se le hizo si o sea no había ni terminado el trailer y ya Penny tenía como tres cajas de esas en el calito entonces son muy lindos si es un tape decorativo verdad en base a Nintendo lao que en efecto nos va a ayudar a que nuestros toycon se vieron todavía más llamativos hay un anuncio bueno si quieren conocer más sobre lo que son los tape decorativos pueden ver los videos de Stationary que están en el canal de Youtube y no se extrañen de ver un unboxing de estos tapes cuando salga el lao eso va a suceder eso va a suceder moshi moshi pan y ves muy bien muy bien apenas amiga Ruiz dice Juan Manuel Juan Manuel Gabriel Valerio Juan Manuel Gabriel Valerio se ha unido mesías al streaming saludos a wey mesías continuando con lo que les mencionaba tenemos trailers nuevos de Fire Emblem Warders más concretamente los personajes el segundo pack de personajes DLC que están este pack de DLC es que trae personajes de los que es Fire Emblem de Shadow Dragon y en este podemos ver a los que es Minerma a White Man a White Man Rider que la verdad es interesante porque aparte de de Camila no teníamos ningún otro personaje un Warman ¿verdad? no 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 eso es una más para los que me gusta ahí repartir dolor a lo modo de un buen segundo dragón un Waver no es un dragón eso es muy importante es muy importante los que jugamos Dungeons & Dragons aprendimos a la mala que un Warman no es un dragón no es no tienen la misma cantidad de patas no es Discovery Channel pero es importante que los sepan y este bueno tenemos a Minerva verdad que nos vimos ver aquí en pantalla tenemos lo que es también a Linde que es creo que era la más perdón el primer tenemos aquí a Navarri que es el experto en espadas de hecho muy curioso porque Navarri utiliza dos espadas en vez de una la verdad me gusta mucho el gameplay me recuerdo un poco a Kael del Fire Emblem que dice Carlos Roda Nintendo la oma muñeca inflable no no dice Bastian Fennix que asumo que es Edwin dice oh si Minerva sabor muy bien aquí tenemos a Navarri repartiendo Mandingo con dos espadas bastante de mucha movilidad si si se ve que es bastante agresivo y luego tenemos a Linde que es la maga clériga que eso si mal no recuerdo ella era la hechicera si la maga y igual otro usuario de magia que se une a lo que es el elenco junto con Robin y creo que el otro usuario de magia porque Robin era Liz 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 perdón la hermana de la hermana de Corrin no eliza la hermana de Crom está interesante verdad este segundo pack inspirado a los personajes de Fire Emblem Original Pantyshop gratuito por favor y este se espera que el último DLC el último paquete de DLC va a tener los personajes de Fire Emblem Awakening este saliendo para lo que es marzo entonces ya con esto se cubre lo que es febrero no el de Faithful primero salir que eran Asura o Oro y este Nights falta este y falta el de Awakening y no sería nada raro después un cuarto paquete con los de el camión de la basura que hace su trabajo este viernes bien puntuales vamos con otro trailer que es Personas Dancing All Night bueno los dos juegos de baile Personas Personas 3 Personas 5 Personas 3 no pero hay dos trailers nuevos si Kali nos los bajó ok que tenemos dos trailers nuevos de Persona Dancing en esta ocasión los protagonistas del trailer son de Persona 5 es Am Amacha y de Persona 3 tenemos a lo que es este Junpei mientras Kali nos busca los trailers y nos los pone en pantalla es curioso ver como como en efecto este spin off se volvieron bastante populares los juegos de Persona en spin off tanto el juego de peleas como los juegos de baile que son todo un éxito hoy en día juegos como Dandals Revolution llegaron a marcar una pauta entre el público en Occidente yo creo que todos hemos pasado por ahí y volviendo al tema de los gordos trintones ojalá que todos lo compremos a mí me gustan a mí me gustan mucho los soundtracks de Persona y creo que Persona en ese sentido por sus soundtracks tan llamativos se presta para los juegos de baile mucho pop juvenil ahí japonés ese J-pop verdad no necesariamente hay que ser fanático del J-pop para disfrutarlo pero son juegos divertidos pero jugar en amigos y de verdad si quieren hacer una fiesta no necesariamente una fiesta una reunión con sus amigos es bastante bastante divertido verlos ahí bailando recordemos que el primer persona dancing fue el de Persona Dancing All Night que está basado en Persona 4 que fue bastante popular que salió para Vita y ahora a mí hicieron lo mismo con Persona 3 y Persona 5 para aprovechar el boom que ha traído Persona 5 y estoy seguro que más de una persona desde ya los está progresando es bueno ver que por lo menos Actress le da especial cariño a esta saga más ahora que ha tenido como un semi de baile porque la mayoría de Persona se han disparado mucho por sí eso fue bueno porque Persona es una saga difícil de mal desde el primero desde el primero y creo que hasta ahorita está recibiendo el honor que se merece un pegue demasiado y un pegue vestido de momia ahí está Minato ese reconocimiento de Persona se lo merecía desde hace muchos años ya la verdad entonces está curioso y luego tenemos el de Persona 5 que está acá en Ugova desplegar en batalla ahí debería estar apareciendo ya muy bien la magia de la televisión la magia de la televisión entonces como podemos ver aquí tenemos a Am yo todavía no he jugado Persona 5 pero igual está en mi lista de juegos que tengo que jugar este año ya viene el anime de hecho quiero jugar el juego antes de que caiga y nuevamente buen ritmo buena música derbis guaykus el diseño de personaje muy bonito muy bonito para no decir muy saludable muy saludable por supuesto el reglamentario traje mate y en bikini no puede soltar gato sime es algo muy japonés es algo cultural ya pero bueno ahí están los dos juegos nuevos de baile de Persona recuerden que pueden comprarlos ya sea por separado pero si compran la edición especial traen el 3 y 5 les regalan el Persona 4 así para que tengan el paquete completo el pack completo shut up and take my money dejo Tony pasa el pack papu ya pa pasa el pack papu muy bien ay que la palabra pack ya no va a ser lo mismo después de ya no vale nada ya no vale nada después de la llegada de WhatsApp y los adolescentes calenturientes si bueno en mis tiempos era si otra cosa ya para cerrar con los trailers vamos con lo que es Cell Drifter y Mutant Mutes Collection que ambos juegos son dos juegos indie que van a estar llegando a Nintendo Switch en las próximas fechas si bien que mal Nintendo ha sabido darles desde Wii desde Wii U ha sabido darle un espacio muy significativo a los indies y esto es muy bueno porque los desarrolladores independientes hoy por hoy están dando la cara y de forma increíble por la industria de hecho hay propuestas indie que están volando hay juegos demasiado buenos de hecho Slane juegos como Shovel Knight también son juegos muy muy buenos vale mucho la pena ahorita no sé si llegaste a jugar Freedom Planet si que es básicamente Sonic pero sin apestar si en realidad es un juego muy divertido tiene muchos partes muy megaman ya se está trabajando en el segundo ya hay un trailer que es bastante bueno muy recomendado y definitivamente el sim indie en Nintendo ha tomado mucha fuerza sin embargo leía hoy que Nintendo va a comenzar a regular un poquito más los juegos indie para no permitir que haya juegos muy malos eso es bueno que no se hagan el típico port de celular de bueno aprovechemos el Switch para cobrar más verdad no eso es bueno porque lo importante es que haya un estándar de calidad y en eso Nintendo siempre se ha preocupado mucho me entra un whatsapp del trabajo se ha preocupado mucho porque por lo menos la galería de Switch y del Wii U en su momento tuviesen títulos claro un asunto que pasa con los indies y principalmente Nintendo Switch es que la tienda de Nintendo Switch te pasa los juegos más nuevos verdad con algoritmos diferentes del Playstation 4 que hay que meterse más un poquito a buscar y Nintendo está evitando que tengamos como juegos muy malos de primera entrada en la tienda por ahí va el asunto también del regular un poquito que me parece bien hay juegos indie demasiado buenos y yo creo que ellos están buscando tal vez calidad de triple A déjalo sin entonces eso está bien eso está bien en ese momento uno no revisa el whatsapp en todo el día y tiene 26 mensajes vean qué gracioso verdad todo fue que dijéramos pack y whatsapp y ya empezaron a llegar los mensajes ya me están mandando los packs eso es bueno ya me llegaron las ventajas de los envijos ya me llegaron los packs bueno ahora sí tenemos el trailer aquí en pantalla de lo que es Lady Layton o más concretamente de lo que es Layton Mystery Detective Agency que para los que ustedes se han familiarizado con la saga de Professor Layton que está disponible para Free desde Free de DS perdón Lady Layton que es la hija de Professor Layton va a tener su propia serie anime eso es lo que estamos viendo en pantalla que está para salir el 8 de abril perdón el 8 de agosto 8 de agosto entonces si son fanáticos de la saga de Professor Layton y quieren darle una ojeada verdad a lo que es el anime recuerden que para vos van a poder disfrutar y si no son fans igual se les recomienda mucho tanto el anime como los juegos porque los juegos valen mucho la pena si 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 la verdad está bonito yo es que los juegos de Professor Layton no los he jugado mucho pero yo no sabía nada de la saga un día por error me encontré con uno de ellos me lo regaló un amigo y me encantó realmente me encantó si está interesante ahora si vamos con lo que es la ronda rápida de noticias para pasar a lo que son trailers ya de cosas no relacionadas con videojuegos ronda rápida de noticias Megaman X Legacy Collection estará dividido en dos paquetes Capcom nos reveló en estos días que para disgusto de algunos que esta recopilación de los juegos de Megaman no va a venir en un solo disco sino que aparentemente van a ser dos lo cual me molesta un poco porque yo esperaba tener todos los Megaman X en un solo paquete y ahora resulta que vamos a tener que comprar dos paquetes lo que pasa es que también estamos recibiendo dos colecciones de Legacy una es de los juegos originales del 1 al 10 que eso si viene en un solo paquete y los del X van a venir en dos entonces en realidad son tres paquetes lo que va a venir del 1 al 10 para el Switch no pero no viene del 1 al 10 pero no no vienen todos en un primer disco el primer disco llega hasta el 6 y después es del 7 al 10 en el segundo disco el del Switch el del Switch reitero ah bueno la versión de Switch yo creo que sí es que ese leak que se dio en Australia revela que están dando calificaciones para 3 uno que contiene el Legacy Collection de la saga original que va a contener los 10 juegos originales del 1 al 10 y la saga de X dividida en 2 no sabemos todavía como va a hacer la división yo creo que va a ser tal vez del 1 al 6 igual como se hizo el Nintendo GameCube en su tiempo y ya después el 7 y el 8 que son muy diferentes no sé el Common Mission me encantaría que lo incluyan a mí me gustaría que lo incluyan pero que son juegos más pesados son diferentes y tal vez necesitan un poquito más de trabajo para verse porteados por así decirlo a Nintendo Switch a mí me entusiasmaba el hecho de tener el Mega Man Legacy Collection Mega Man X Legacy Collection perdón en un solo disco pero ahora que Capcom está haciendo sus sus cacadas verdad si se me desinfló un poco el ánimo por el hecho de que yo ya tengo el Mega Man X Collection que van del 1 al 6 para Play 2 no voy a volver a comprar el juego ya tengo Play 2 tengo Play 2 funcional pero ya si me gustaría tal vez ver si tal vez el 7 y el 8 vienen en un paquete por separado porque son los dos Mega Man X que no he jugado tanto entonces a mí me parece lo más lógico verdad sería muy raro dividirlos en 4 porque no eso no tiene sentido el 7 y el 8 como te mencionas son juegos muy diferentes a los primeros 6 así que me parece que también el porteo tiene que ser diferente porque es un tipo de juego diferente igual me encantaría que Capcom incluya en esta ocasión las voces en japonés para Mega Man X6 que las quitaron la última vez y eso me pareció terrible hay que ser honestos o sea el doblaje para los juegos de Mega Man siempre ha sido espantoso ojalá que el doblaje de la versión de Mega Man X4 se pueda poner en la opción en japonés porque el doblaje en inglés es terrible si no eso no bueno siguiendo con Capcom verdad Monster Hunter World sigue como el juego más vendido en Japón está en el top 10 actualmente de los más vendidos en Japón desde su lanzamiento y es de esperar puesto que Monster Hunter es una franquicia muy muy popular en Japón y que poco a poco ha ganado mucha popularidad en occidente hoy por hoy es básicamente lo que le está dando Capcom de comer correcto según las cifras que tenemos aquí a mano la edición especial las ediciones limitadas de Monster Hunter perdón incluidas las ediciones ajá lo que es las ediciones limitadas están vendiendo alrededor de 159 mil 613 no 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 las ventas totales incluidas las ventas ok las ventas totales ok ok las ventas totales incluidas las versiones limitadas se están asumiendo a un total de millón 750 mil 969 incluido entre la versión regular y la versión limitada entonces estamos hablando de que en poco tiempo Monster Hunter ya millón y resto casi llegando a dos millones en cuantos en nada no lleva ni un mes yo creo no lleva ni un mes y el juego ya es increíble es increíble entonces es bueno es que bueno porque la verdad Monster Hunter si bien que mal yo no me he unido todavía a la fiebre si sé que el más reciente Monster Hunter está bastante chido muy recomendado muy muy recomendado la verdad THQ Nordic adquirió hace poco lo que es Coach Media Studio es decir la empresa matriz de Deep Silver que tiene los derechos de las franquicias de Metro Last Light y St. Road eso quiere decir que lo que es todos los trabajos de Coach Media ahora van a estar bajo el sello de THQ se compraron este estudio por un total de 149 mil millones un menudillo un menudillo no es nada con lo que las franquicias bajo el ala de THQ se engrosan tanto lo que es principalmente la saga Saints Row que es es la más conocida por ser un clon literalmente de Grand The Power un clon todavía más más charlatán de hecho yo prefiero el humor en Saints Row por mucho que en Grand The Power entonces es bueno ver que estas compañías poco a poco las que en vez de morir y no saber nada más de ellas es bueno que las compren otras compañías eso es bueno para evitar estos problemas bueno Fantasy XV tiene un DLC gratuito que salió justamente hoy es un DLC más que todo para lo que es el paquete multiplayer con Rex y que trae este DLC es básicamente tenemos lo que son los skins de la película Kingsley para poder aplicárselos a nuestros personajes para Fantasy XV en el multiplayer recordemos que para Fantasy XV lanzó este multijugador que la verdad es bastante entretenido donde tiene un muy robusto customizador de personajes y ahora cuenta con la posibilidad de que nuestros personajes se vean como Nix como Libertus y como otros personajes de la película Kingsley entonces este DLC está gratuito por si le quieren echar una ojeada la trilogía y esta es la que vos me pasaste la trilogía de Spider Dragon va recibiendo una masterización cuéntanos bastante bastante importante verdad desde que tuvimos el éxito de Crash Bandicoot definitivamente como mencionamos anteriormente se ha puesto de moda el traer esto de hecho no solo Crash Bandicoot verdad sino que también se anunció Medieval y obviamente Spyro era el único que nos estaba faltando verdad para aquellos que crecimos en la época del Playstation original Spyro fue esa gran aventura que llegamos a tener para los que no tuvimos no sé Mario 64 o los que no tuvimos Banjo y Kazooie Spyro se convirtió en esa aventura para nosotros verdad ese tipo de juego donde podemos buscar ítems donde tenemos que cumplir metas y nos dan la ventaja de que nos están trayendo los tres juegos al mismo tiempo ahora hay una situación que se está dando con esto y es me encanta o sea a mí de forma personal me encanta porque me identifico con la saga me encanta el hecho de que las nuevas generaciones también lo van a conocer y van a haber chicos que van a crecer con Spyro sin embargo me preocupa un poquito el hecho de que no se estén creando IPs nuevos con esa con esa misma fuerza verdad que enamoren tanto a la gente y tengan que estar recurriendo un poquito a no sé reciclar digamos no sé si los comentarios no han habido más o es que se congelaron no sé yo creo vamos a vamos a vamos a refrescar porque no saben si es que los comentarios se congelaron o es que no han habido más me dice que hay 24 comentarios no parece que no han habido más ok no la última fue la pregunta que nos pareció el trailer de Kinder Hearth 3 muy divertido muy bueno bueno si entonces nos comentabas Spyro yo es que no tuve la oportunidad de jugar Spyro realmente yo en eso si soy un poco purista a mi Mario 64 me enganchó definitivamente Mario 64 es el plataforma 3D por excelencia o sea es el papá de los sandbox es el papá de los 3D plataformers y definitivamente no hay punto de comparación Spyro divertido Spyro fue una opción que nació para los que tuvimos un Playstation y no un Nintendo 64 no voy a decir que es mejor porque no es mejor que Mario 64 pero si es un muy buen juego es muy divertido muy cartoonish por decirlo de alguna forma verdad tal vez eso frenó a algunos porque les pareció un juego muy infantil pero no créanme que Spyro tiene una historia bastante elaborada y vale mucho la pena es interesante si funcionó con Crash funcionó con probablemente funcione con Spyro yo espero de verdad ver buenas ventas para ese juego quizá no tantas como en Crash porque Crash es una no sé es un IP mucho más pesado que Spyro pero créanme que los fans van a estar bastante contentos de tener de vuelta al dragón Púrpura vamos a ir cerrando las noticias con dos noticias breves nuevos amigos de Marina y Perl de Splatoon 2 es decir de las nuevas chicas idol las de Out The Hook van a tener amigos para aquellos que todavía están coleccionando amigos creo que los amigos es algo que va por bastante rato sepan que esta cosa no va a acabar y los que ya tenían a las Squid Sisters verdad aquí tienen otra dos para otros para la colección para la colección para sus pensamientos extraños para esos waifus extraños yo no sé la gente ahora sus pechitos es un raro pero está bien al menos el diseño debo reconocer que es bastante agradable la vista verdad las figuras están muy bien logradas esta 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 curioso entonces si les interesa va a estar a un precio de 25 dólares para que tengan a Marina y a Perl y estaría tienen en conjunto tienen en conjunto en efecto no sé si se verán por separado pero bueno eventualmente algo hecho literal la senadora de los Estados Unidos Maggie Hassan mandó una carta hace poco dirigida a la SRB que como ustedes saben es la agencia reguladora de todo lo que es contenido de juegos y son los que califican los videojuegos de contenido le mandó una carta a la representante Patricia Bainz para que la agencia tome cartas en el asunto y analice la posibilidad de ver cómo regulan los loot boxes estamos hablando de que ustedes saben que desde hace ya varios programas estamos hablando de la polémica que han generado las cajas de loot y ahora tanto así que ya se está volviendo una cosa un poco ilegal hasta el punto de que el senado tuvo que intervenir y decir bueno aquí que está pasando y eso nos da un panorama mucho más amplio de qué tanto influyen en realidad los videojuegos hoy en día en la vida cotidiana de las personas hace muchos años atrás los videojuegos eran para un sector muy específico de la población y era muy poca la gente que realmente pues dedicaba su tiempo y su dinero a esto hoy en día todos esos niños que crecimos y somos hoy adultos y pues dedicamos esto empezamos a poner quejas empezamos a tener voz y voto en lo que es la época de la información verdad y la época de la comunicación ya tenemos esta opción hasta el punto de llegar incluso al senado vean el peso que tiene esto entonces aquí podemos ver a la señora con corte pelo de imán hablando al respecto con el señor Chopra yo solo me guío por lo que hizo el video pero si definitivamente es un problema en el asunto de la luz box es a tal punto de que ya se está analizando la posibilidad de que tan legal es el asunto estamos viendo Activision y EA no crean que ustedes no tienen la culpa de esto imagino que mucho habría mucha demanda legal para que llegara a este punto esto no nació de un día para otro definitivamente esto definitivamente trae una cola muy larga si hay mucha tela que cortar con respecto a este tema bueno cerramos con lo que es la parte de videojuegos vamos con trailers de cosas relacionadas a videojuegos pero un poco más de cine tenemos un trailer nuevo de Pacific Ring Uprising que salió justamente en estos días como ustedes saben Pacific Ring es una película que cuando nosotros vimos la primera nos encantó definitivamente es un tributo un homenaje una carta de amor a todo lo que son los mecas correcto y a Godzilla y a Godzilla y Guillermo el toro con la primera nos dejó con la boca abierta y ahora tenemos esta segunda entrega que si bien es cierto no la dirige el toro si la produce entonces para los que estén esperando no creo que no haya metido la mano aunque sea un poquito definitivamente tiene que ser algo del toro aquí vemos a Finn ¿verdad? a Jumbo llega a Finn de Star Wars esperemos que aquí se muera que va a tomar el testigo que nos había dejado ese doctor de la primera elma de de así le digo yo si la verdad está bastante chivo este trailer definitivamente es una película que yo me estoy quemando por ir a ver probablemente voy a salir igual pegando gritos y diciendo todo lo bueno que es claro y los nuevos diseños de los Kaijus están increíbles la verdad es una película que realmente lo emociona entonces ahí tenemos un tráiler de Pacific Reef Rising tenemos un segundo tráiler de Ready Player One que de hecho salió el miércoles otra película igual que tiene una vibra muy similar a lo que es todas estas cosas de los videojuegos en internet la cultura de los ochentas lo que realmente significa ser hoy día un geek está lo que sí sí está de moda verdad todo yo la verdad le llevo muchísimas ganas a esta película le gusta mucho el setting me gusta mucho la propuesta esto de que uno está inmerso en una especie de juego en una realidad virtual donde todo es tributo a la cultura de entretenimiento de los ochentos y un poquito de cosas modernas porque si bien que mal no se puede sentar solo en los tiene que entender todos en realidad y el hecho de ver un par de cameos por ahí el hecho de ver el gigante de hierro ver referencias a overwatch ver referencias a gondam a volver al futuro es una pasada yo la verdad estoy como loco eso es una carta de amor definitivamente para esa generación que creció con esto y para nosotros si crecimos viendo cosas como hack por ejemplo es como cierto sueño verdad aunque no esté pasando es una película es algo que todavía a la fecha yo siento que muchos deseamos llegar a sentir si 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 digamos que yo si pudiera tuviera la oportunidad de ir a tomar vibras con con Doug Brown en el DeLorean las tortugas ninja y probablemente pasaríamos y le estaríamos cochinadas a tres o tres todos ahí en el DeLorean si 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 no sobra tiempo vamos a hacer desastres a un parqueo con un gondam pero bueno eh tenemos lo que es trailer de Los Increíbles 2 muy esperado también para mí no bueno hay toda una generación hay una toda una generación de chicos que ya son adultos que realmente han estado esperando esto más como el final de la primera película verdad que vemos que comienza exactamente ahí lo cual es bastante bueno bastante divertido y obviamente la gente ha estado esperando se presenta obviamente como es Pixar verdad historias bastante familiares que nos presentan situaciones reales que eso por parte de Pixar siempre me ha gustado con las que uno se puede identificar verdad en este caso Mr. Increíble pues otra vez está tratando de hacerlo mejor por su familia tratando en este caso de compensar quizás su última aventura siendo el padre responsable y que no fue la última ocasión si si yo sé que los increíbles tienen mucha fanática hay gente que le encanta esta película yo en lo personal vi la primera y por factores personales y factores de gusto a mi la película no me gustó pero me desagrada todavía más por el hecho de que me pasó un personal cuando la veía que me deja ya como la marca como increíbles no ok chicos si alguien nos toca en el cine por favor denos no 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 fue eso no fue eso fue algo ahí perdón 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 en fin tenemos este trailer de la película de ramparts ya parece raro que es algo que yo no debía venir de hecho hasta estos días que vi el trailer y yo están haciendo película de esto como que la Dwayne Johnson ha estado muy peliculero verdad últimamente para los que no saben ramparts en un juego arcade de la década de los 80 muy popular el hecho de que vos controlabas monstruos que iban destruyendo la ciudad y básicamente se trataba de eso ganaba más puntos el que generaba el monstruo más destructivo entonces tenías a un gorila gigante tenías como una especie de cocodrilo tenías como un lobo eran bichos así bastante bastante singulares muy recomendado la verdad si tiene chance de emular el juego y jugarlo muy muy recomendado yo nunca lo jugué si veía que había gente que pasaba horas y horas ahí de forma personal bueno yo soy muy muy fan de lo que son los juegos de arcade yo de hecho tengo ahí mi mami machine en casa y estos son los juegos a los que yo le dedico bastante tiempo si a mi me tomó por sorpresa no sabía que estaban haciendo una película de ramparts de hecho de todas esas cosas que uno dice vamos a hacer una película de un videojuego yo creo que ramparts estaba como en el fondo de la lista junto con la película de dick dog o de cuber pero ahí resulta que alguien se dijo ¿por qué no? y metemos a la roca y lo metemos a a este y más morgan dí y bueno el tipo que hace de megan en The Walking Dead pero bueno está interesante está interesante es otra vez lo mismo ¿verdad? esa generación de niños se crecieron y están trayendo esos sueños de la niñez a la realidad que está bastante bien ¿verdad? sí, sí bueno y si hay película de ramparts no sería nada raro ver película de bomberman no sería bomberman eso sería bastante curioso mientras no resulten algo militar si de hecho Edwin nos menciona que en el programa de miércoles hablar un poco de ramparts si es cierto no hemos olvidado de ese tallo y sí está interesante para chequear un poco más pueden ver el programa de que pasó en la década de 1988 vamos con ya la sección de la pelada de la semana para ir con los lanzamientos la muy gustada sección de la pelada de la semana es hoy patrocinada a medias por tal vez por EA porque resulta que Disney y Lucas Films han entrado en estos días en charlas con Ubisoft y Activision para que sean ellos los que realicen juegos de Star Wars ¿qué se quiere decir con esto? que básicamente ni Disney ni la gente detrás de lo que es el universo de Star Wars está muy contenta con lo que pasó con EA correcto a tal punto de que muy posiblemente estas charlas impliquen que le van a quitar la licencia no sería nada extraño en realidad Disney es muy celoso con sus sagas con sus franquicias y hay que ser justo no le han hecho honor no 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 y si el hecho de que de que Disney esté en negociaciones con Ubisoft que tampoco es muy famosa por por hacer charlas por hacer prácticas muy bonitas pero por lo menos no es tan cochino como EA y Activision eso implica que es posible que le quiten la franquicia EA y eso sería un golpe muy severo para Electronic Arts pero ellos tienen la culpa definitivamente ellos tienen la culpa pero si lo vemos desde un punto de vista de los fans es algo bueno en realidad es algo bueno porque nos están garantizando que vamos a tener material más fiel en realidad a la saga y los que son fans de Star Wars lo van a agradecer bastante si a mi me parece curioso el hecho de que si que en efecto ya estén buscando a ver quien alguien más que se encargue de este de este asunto porque definitivamente EA con todo el asunto de las lootboxes con toda la polémica de Battlefront de Ubisoft y Activision pueden hacer tal vez un mejor trabajo siempre y cuando no caigan en estas prácticas tan tan nefastas verdad entonces y no sabemos que todos estamos conscientes de que Star Wars es una franquicia que vende y seguirá vendiendo por mucho tiempo y de forma personal creo que Disney solo quiere garantizarse de que el producto sea bueno de la calidad que ellos estén acostumbrados a entregar sí 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 pero igual nuevamente volvemos al punto ve a falta como vos me quedaste me quedaste mal vamos con este otra gente que tal vez me puedan hacer un mejor trabajo todo depende quién sabe si en esa negociación ellos van a estar más involucrados en el proyecto etcétera etcétera me gustaría la verdad que así fuera por lo menos de parte de Lucas Films que esté ahí un poquito más involucrado para tener un juego más fiel otra vez a lo que es la saga de Star Wars sí sí definitivamente bueno y ya con lo que respecta a los lanzamientos de la semana nada más desplegarlos por acá un breve minuto ah listo yo buscándolos aquí en la compu y Calle me los puso en pantalla excelente lo que es los lanzamientos de esta semana tenemos lo que es Fe este juego que habíamos visto en el E3 bastante interesante muy 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 entretenido con este feeling indie que ya nos había muestro un poco un Ravel muy similar que sale el 16 de febrero es decir está saliendo hoy para Playstation 4 Secret of Mana que como ya mencionamos salió ayer el remake el mejor regalo del día del amor y la amistad ¿verdad? salió ayer en Playstation 4 Kingdom Come Deliverance salió el 13 de febrero para Playstation 4 y Dynasty Warriors 9 que también salió el pasado 13 de febrero igual para la consola en lo que respecta a Nintendo Switch tenemos Bayonetta 1 y 2 salieron justamente hoy entonces me imagino que ya más de unos una versión ahí bastante mejorada sigue corriendo a 720p pero hay mejores filtros bastante mejor y es más rápido el rendimiento mucho mejor después tenemos The Fall Part 2 Unbound para Nintendo Switch no tengo nada más ni idea de qué es The Longest 5 Minutes igual para Nintendo Switch que salió el pasado 13 de febrero para Xbox tenemos lo que es FED también Dynasty Warriors Monster Energy Supercross y para PC tenemos Kingdom Come Delirance Crossing Souls Dynasty Warriors para Nintendo 3 tenemos Radiant Historia Perfect Chronology y Kirby Battle Royale digamos que Nintendo ah no perdón eso fue en enero Nintendo no abandona verdad todavía el 3DS no lo deja morir si Radiant Historia Perfect Chronology fue que se lanzó igual el 13 de febrero entonces esos son los lanzamientos de esta semana destacando principalmente lo que es Dynasty Warriors Secret of Mana y Bayonetta realmente que pienso yo que es como lo más fuerte es lo más pesado y la gente tal vez que no tiene la opción de jugar Fire Emblem Warriors o Haru Warriors pues es el original verdad que es Dynasty Warriors el original mata gente es 3000 Dynasty Warriors eso sería todo gente con respecto a las noticias de esta semana ningún otro comentario no estamos bien con respecto a los comentarios les agradecemos mucho como siempre que nos sintonicen tanto los miércoles como los viernes agradecido con el señor William que vino a ayudarnos verdad recuerden darle una visita al canal de William igual el canal es Dark Friend Game Room por ahí lo vamos a poner lo vamos a compartir después se estaban haciendo ahora lo que son dos secciones una dedicada a noticias semanales y otra que es una sección retro donde se va a estar hablando pues de consolas viejas jueguitos viejos y dándole un poquito más de información a la gente que no está un poco acostumbrada a este contenido ya seas un videojugador viejo o ya seas de la nueva generación estamos tratando de llevar esto para todos de igual manera los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales ya sea en Facebook que es nuestro canal de YouTube ahorita tenemos varios programas ya sea los programas viejos del café pixelado que salen los martes en el café recalentado el podcast del templo Kaori que se publica los lunes también tenemos lo que son los unboxing que está realizando Silvia y Aska de Stationary y los let's plays que se publican los jueves de Hyrule Warriors curiosamente y todo eso lo pueden encontrar en nuestra programación en nuestro canal de YouTube nos vemos el próximo miércoles y les agradecemos muchísimo la sintonía muchísimas gracias a todos de verdad y los esperamos la próxima semana chao y los esperamos y los esperamos